Peso Pluma ha vuelto a encender las redes sociales, es el que está en tendencia en todas partes, ¿por qué Brenda Castro? Ay, déjenme platicarles el chisme a través de las redes sociales, específicamente en Instagram y TikTok, estuvieron muy al pendiente todo el fandom de la WP, o sea, de Peso Pluma y los Keninis, hermana, ¿qué caos? Keninis como tal. Tu patrona, y lo sabes perfectamente. Dos trenzas, porque ahí va el chisme. Sí, estuvieron muy así de que, ah, porque ahí soltaban como pistitas de que se venía una nueva colaboración entre ellos dos, y entonces todo mundo, ya sabes que esto es muy actual, bueno, desde hace muchos años, cuando dos cantantes jóvenes, talentosos, hacen colaboración, es muy, pero muy obvio que los van a shippear, o se van a decir, ay no, ya se aman, se quieren, seguramente hicieron canción. Exactamente. Entonces, en este caso pasó lo mismo con Peso Pluma y Kenia Oz. Aquí la cosa es que puede ser una de ellas, puede ser la que dice Brenda, Kenia Oz, pero fue visto besando a una mujer misteriosa tras un concierto que se realizó en Texas, Estados Unidos. Es la pluma que incluso llegó con muletas porque está fracturada de toda la cosa, se le vio dándole un beso apasionado a una joven rubia. Lo que ahí desató las especulaciones de los seguidores, como dice Brenda, puede que sea Kenia Oz, están otros diciendo que es Mayan Azur nuevamente, Irina Baeva o alguien completamente nueva. Ok, ahora, ¿por qué nuestras sospechas o por qué todo el mundo está diciendo que es Kenia Oz? Una, porque acaban de tener una colaboración juntos y entonces desde ahí empezaron. Pero era rubia, el casco es rubia. No, amiga, déjame, es que te digo que es tu patrona y no estás bien enterada. Kenia Oz ocupa una peluca rubia desde hace un tiempo para hacer sus presentaciones, para el nuevo video musical donde sale con Peso Pluma, para hacer portadas. O sea, su nuevo look es de rubia, pero esto es una peluca, no es su cabello natural, no se lo pintó. Por eso todo el mundo dice que posiblemente es Kenia Oz, sea por la colaboración o porque ocupa esta peluca icónica rubia, cuando pues quiere pasar desapercibida, aunque todo el mundo ya sabe que actualmente lo ocupa. Sí, al final son las especulaciones, porque no se sabe bien quién es. Entonces, habrá que ver, habrá que aclararse todo a través de las redes sociales. Es por eso lo que está causando especulación a través de las redes sociales. No podemos afirmar si es una mujer misteriosa, pero la que estamos diciendo es que a lo mejor es Kenia Oz. Es lo que todo mundo piensa, y más porque, repito, los quieren shippear, los quieren juntar. Actualmente, pues Kenia Oz siempre ha tratado de no dar detalles de su vida amorosa, si es que tiene una pareja o está saliendo con alguien. Y por el caso o por la parte de Peso Pluma, bueno, después de la ruptura con Nicki Nicole, pues muchas personas dicen que ha estado pues de muchacha en muchacha, ¿no? O sea, muy, muy galán él, muy conquistador y demás, pero no se sabe si Kenia Oz será la buena para aplacarlo de una vez. Así es, así que chéquelos, incluso en este video que vamos a subir a las redes sociales, pueden poner la mera imagen porque no se sabe todavía, no ven lo que piensan todos. O sea, ve, aquí está el video. Ahí está, y va a ver a lo mejor las imágenes del video que está en su pantalla, en redes sociales, porque se va a subir todo el contenido. Y yo digo, no le veo tan cara de Kenia Oz, Brenda, ¿eh? Dígame, te digo, no le veo tan cara de Kenia Oz. No, la verdad es que no, pero tampoco le veo cara de las demás. Entonces yo siento más bien que es otra chica independientemente, pero las personas más cercanas a él actualmente y que son rubias fueron las que las relacionaron automáticamente. Este es el chiste que está en redes, Peso Pluma, Nuevo Amor. Está bien. Está bien.